TUSTEPEC BIP.COM Presenta También es muy importante el trabajo en conjunto para que esto sea un éxito Mucho trabajo detrás por parte de la organización de esta pista Así es, un trabajo de más de dos meses desde que hemos tenido Nuestro director de turismo, que es el señor Roberto Tejeda Muy entusiasta, pues él participa también y es promotor del motocross Así como todos los miembros del ayuntamiento, regidores, directores Todos han estado muy enfocados en este evento Señor, finalmente un aspecto muy importante Agradecimientos, Fox Sports como medio internacional apoyando ¿Les deseo mandar agradecimientos? Claro, deseo agradecer a todos los patrocinadores como son ustedes Como es la corona y sobre todo como es el gobierno del estado Gracias a nuestro gobernador el doctor Javier Duarte de Ochoa Al secretario de turismo y amigos que han hecho posible este evento Como es el ingeniero Ciel, entre otros patrocinadores Y pues seguiremos esperándolos Quiero que sepan que hay un lugar que se llama Coznamalapa Que estamos a una hora y cuarto del puerto de Veracruz Que nos visiten, que contamos con una gran cantidad de cultura Artesanía, gastronomía Visita nuestro lugar muy bonito para pasar unos días por toda tu familia Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México Oaxaca 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 Gracias.